Unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Estación de Policía Yotoco lograron la captura en flagrancia de una mujer de 29 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tenemos una captura muy significativa que también obedece a la buena labor que realizan los funcionarios que trabajan en el modelo. Se capturó en el municipio de Yotoco una mujer que se desplazaba en un vehículo particular en atención a sus actitudes sospechosas, algún tipo de nerviosismo. Nuestros hombres identifican la actitud extraña de esta señora, verifican el vehículo y logran encontrar en el interior del vehículo a través de caletas aproximadamente 550 kilos de marihuana. Según manifestó la comandante del primer distrito de policía, Buga, el alucinógeno estaba camuflado en el interior del vehículo en el que se movilizaba la mujer. Cien panelas, lo que nosotros llamamos panelas, debidamente camufladas en el vehículo. Esta señora es natural de Santander y estaba haciendo tránsito hacia la ciudad de Cali con este alucinógeno. La teniente coronel Alida Reyes señaló que continúan trabajando de manera articulada para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Nosotros como Policía Nacional mantenemos ese engranaje con las autoridades político-administrativas, con nuestra comunidad y obviamente con nuestros hombres y mujeres policías del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, los funcionarios adscritos a las especialidades, a la seccional de investigación criminal, a inteligencia, a los hombres de prevención y convivencia ciudadana, a los hombres de presi, los de infancia y adolescencia, los de ambiental. El trabajo es mancomunado, es articulado y por eso es que damos estos resultados que sencillamente redundan en la tranquilidad y la sana convivencia de los habitantes del Distrito de Policía Número 1. La capturada, la sustancia y el vehículo fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y le fue dictada medida de aseguramiento intramural por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.